Hola, yo soy Zach, el sacapuntas. ¿Cómo están el día de hoy? He venido para mostrarles los materiales que hay en el salón de clases y cuál es el uso correcto para ellos. Primero, tenemos la pizarra. La maestra la usa para escribir las clases del día. Tú también la puedes usar, siempre y cuando te lo permitan. ¿Sabes qué es esto? Correcto, es un lápiz. Lo utilizamos para escribir nuestras notas o para dibujar. Pero recuerda que siempre debes hacerlo en una hoja o en un cuaderno, que están para eso. Nada de hacerlo en la pared o en el piso, porque seguro que a tu mamá no le gustará. A ver, ¿y esto qué es? Así es, es un caballete. Seguro que tienes uno igual o parecido en tu salón de clases. Este lo podemos utilizar para hacer dibujos o pintar usando un pincel y una hoja. ¿Y qué es esto? Sí, es un mandil o delantal. Nunca olvides usarlo al hacer tus dibujos y obras de arte. Así mantendrás tu ropa muy limpia y seguro que a mamá le encantará. Ahora, a ver, ¿sabes qué son estos? Estos son los estantes. Aquí debemos poner los materiales que nos indica la maestra con orden y cuidado, para que nuestro salón se vea siempre muy organizado. Esto es muy importante, no lo olvides. En los salones de clases también hay un espacio lleno de libros, que se llama zona de lectura. En este espacio debemos estar sentados y hablar en voz muy bajita, para que los que están leyendo no se distraigan. Recuerda siempre que los libros son muy especiales y debemos leerlos con cuidado y luego devolverlos a su lugar. ¿Y a qué no me dices qué es esto? Sí, exacto, son bloques. Estos los utilizamos para construir edificios, aviones, dinosaurios o lo que quieras. Recuerda, los bloques no son pelotas, no debemos lanzarlos ni pisarlos, porque se pueden dañar y ya no podremos construir. Ahora dime, ¿cuál es tu material preferido del salón? ¡Ah! A mí también me gusta ese. Recuerda que al colegio vamos a divertirnos y aprender. Si te gustó el video, suscríbete al canal de Profe Marían y déjanos un me gusta. ¡Adiós!